Unidad número 5 Ecuaciones lineales no homogéneas de coeficiente constante Lo único que difiere con respecto al tema anterior es esta paramita, no homogénea ¿Qué significa homogénea? Es 0 Y si dice no homogénea, entonces ahora ya no va a ser 0 que ya hay una función, espero no se olviden Antes tenía que ser 0, ahora no Dice no homogénea, entonces puede ser cualquier expresión que no sea 0 Pero sigue siendo de coeficiente constante Ah, entonces eso no va a cambiar Lo que va a cambiar es que el segundo miembro ya no va a ser 0 Veamos entonces Se llama no homogénea de coeficiente constante Es cuando tiene la siguiente forma Igual que antes Exactamente igual que antes Exactamente igual que antes Pero ya no es 0, esta vez ya hay una función Ahí está la diferencia Entonces la función no puede ser 0 No se olviden todas las expresiones Lleva Y, Y o derivada Si no lleva Y hay que pasarlo para allá No se olviden, que lo tumbe Que lo que le diga menos 6 Lleva derivada más 5 igual a 0 Alguien va a decir Es homogénea No, falso No es homogénea Esta es No es esta Si lo paso allá Ah, es no homogénea Porque el 5 Debería tener 10 Si fuera así Ah, ah, ahí es homogénea Pero si no está aquí Entonces hay que pasarlo para allá Y al pasarlo para allá Se convierte en No homogénea Ah, entonces Ojo, ahí te tenés cuidado Bien, entonces ¿Cuándo va a ser No homogénea? Cuando El segundo miembro Ya sea una función ¿Qué función? Cualquier función Pero no se olviden Cualquier función Entonces A esto se llama No homogénea Bien Ahora Para esta no homogénea Esta función F de X Se puede presentar De diferentes maneras Se puede presentar Como polinomio Como trigonométrico Como exponencial Como cualquier expresión Se puede presentar ¿Ya? Entonces Eso lo vamos a ver En la siguiente clase Pero Voy a hacer algunas aclaraciones Recordemos Antes Que La solución Se llamaba Solución homogénea Ahora nuestra solución Se va a llamar Solución Particular Se va a llamar ¿De acuerdo? Esta parte La respuesta Que encontremos Después de resolver Vamos a llamar Solución particular Entonces Antes Sacábamos La solución Homogénea Ahora vamos a La solución Particular Si yo les pidiera A ustedes Hallar La solución General La solución General No es nada Más Que la solución Homogénea Más La solución Particular El tema Cuatro Más el tema Cinco Lo sumamos Y llegamos a obtener La solución General No se olviden No se olviden De nuevo Cuando yo les diga Hallar La solución General Vamos a sumar La solución Homogénea Que vimos En el tema Cuatro Más la solución Particular Que vamos a ver En el tema Cinco Y lo sumamos Al sumarlo Se va a llamar Solución General Esa Esa se llama Solución General Entonces Espero no se olviden Bien Aclarado eso Ahora vamos a hablar De los casos Ya Para resolver Perdón Para hallar La solución Particular Se presentan Diferentes Casos ¿Qué casos Son? Primer Caso Y lo dejamos Para que no sea Muy pesado Entonces Esto ya lo vemos En la siguiente Semana Solamente Hay dos casos Entonces Perdón Hay cuatro Cuatro casos Pero Va a ser En realidad Va a ser Ocho Hay cuatro casos Cada uno Tiene sus dos opciones Va a ser Ocho Más los cuatro De la homogénea Va a ser Doce opciones Se van a convertir Esto Entonces Esto va a ser Sumamente largo No sé Ojalá Que me reconociera Una pizarra Más grande Que esta Si no Pues ni modo Acá vamos a hacer Magia Para meterla Entonces Por ahora Quedamos acá Primer caso Primer caso Ahí lo dejamos Por hoy Para no hacerlo Muy pesado Fin de la clase De esta semana